8 y 7 en este día viernes, primero de julio, es el momento de escuchar la participación de Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, saludo para don Álvaro Alvelo, el saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Finalmente, concluyó ayer en Madrid, España, en IFEMA, el centro de convenciones en el que hemos estado por ahí. Recientemente estuvimos allá, con el gobierno de la mañana en la... En FITUR, claro, en FITUR, la feria turística. Acompañando al Ministerio de Turismo, la Veneración Dominicana, en esa transmisión especial, en una coyuntura también muy especial, con la presencia del Presidente de la República, Luis Abinaber, que por vez primera encabezó un acto de inauguración de feria, siendo la República Dominicana el anfitrión, y en el cual el país ganó como el stand, el mejor stand, reconocido en el número uno, también allá, el stand turístico de la República Dominicana. Y FEMA, yo creo que aquí en el país en algún momento deberíamos tener un centro de convenciones, no tan grande como ese, pero que por lo menos podamos reunir con claves internacionales de importancia. Entonces, concluyó la cumbre de la OTAN, una cumbre histórica. Se centró básicamente sobre el tema de Ucrania y la seguridad en Europa. En rueda de prensa ayer, para el cierre de la cumbre, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, resumió los logros de la reunión de la siguiente manera. Acordamos invitar a Finlandia y a Suecia a unirse a nuestra alianza. Y acordamos el apoyo a largo plazo para Ucrania. Acordamos el nuevo concepto estratégico de la OTAN. Acordamos intensificar la lucha contra el cambio climático y establecer un nuevo fondo de innovación de mil millones de dólares. Y dentro de esta nueva estrategia, para la próxima década, estará una de las principales preocupaciones de los países del flanco del sur de Europa, entre los que se encuentra España, país anfitrión de la cumbre. Hay un elemento que para mí no deja de tener su importancia, que me preocupó mucho y es una provocación innecesaria. Y es que un satélite ruso colocó la coordenada y publicó la fotografía del lugar donde estaban reunidos todos los miembros de la OTAN. Esos son fuegos artificiales. Sí, pero con eso no se juega. O sea, eso es muy peligroso. Pero es un botón muy difícil de apretar. Pero no es porque sea difícil. Sí, pero el hecho de que él se atreviera a mostrar algo semejante. Un atrevimiento y es una provocación innecesaria. Lo que tú tienes que ver no es la foto, es el mensaje que implica la fotografía. Antes de las declaraciones de cierre del secretario general de la OTAN, produjo una rueda de prensa multitudinaria y estuvieron todos los medios del mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué dijo Biden? Reiteró el mensaje que en principio llevó a Europa, desde el primer viaje que él hizo a Europa, luego de convertirse en presidente de los Estados Unidos. Él dijo ahí, Estados Unidos está de vuelta. Recuerden que con la presidencia de Donald Trump, la participación y el liderazgo que tenía Estados Unidos en la OTAN quedó básicamente aniquilado. No porque los líderes aliados decidieran que Estados Unidos ya no sería, no tendría el papel predominante que ejercía en la OTAN, sino porque Donald Trump entendió que eso no era necesario. Y que ahí Estados Unidos lo que hacía era financiar la seguridad de Europa. Y básicamente sacó a Estados Unidos de la OTAN con la presidencia de Biden. La presidencia de Estados Unidos ha quedado restaurada, el liderazgo sobre todo. Y eso en esta misma cumbre de la OTAN, pues ha quedado evidenciado, así como en otros eventos anteriores, que han tenido que ver, por ejemplo, con la posición de los aliados frente a Rusia en la invasión a Ucrania. Pero ¿qué dijo Biden? Además, antes de despedirse. Estados Unidos está haciendo exactamente lo que dije que haría si Putin invadía a Ucrania. Mejorar nuestra postura de fuerza en Europa. Estacionaremos más barcos aquí en España. Estacionaremos más defensa aérea en Italia y Alemania. Más F-35, los modernísimos aviones de combate de Estados Unidos. Más F-35 en Reino Unido. Y para reforzar nuestro flanco oriental, establezaremos un nuevo cuartel general permanente para el quinto cuerpo del ejército en Polonia. Esas fueron algunas de las medidas que Joe Biden anunció que Estados Unidos está estableciendo para reforzar su presencia militar en Europa. La verdad es que ha sido una cumbre donde Europa se ha mostrado más unida que nunca. Eso no se vio ni siquiera para la Segunda Guerra Mundial. Eventos como lo que se están observando ahora mismo. Pero lo que queda claro, después de la celebración de esta cumbre, es que Rusia no va a ganar. Rusia no va a derrotar a Ucrania en esa guerra. Y es lo que han dejado clara las potencias europeas y Estados Unidos en conjunto. Vamos a apoyar a Ucrania con todo lo que sea necesario y sin límite. No vamos a permitir que sea derrotada por Rusia. Ese fue el mensaje final y definitivo de esa cumbre de la OTAN. Por otro lado, ellos hablaron ahí de fortalecer el cambio climático en un evento básicamente encabezado por Estados Unidos. Pero mientras tanto, anoche, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos daba una nueva decisión. Y una decisión que aniquila básicamente los esfuerzos que ha estado realizando la administración de Joe Biden por restablecer las limitaciones ambientales en Estados Unidos para mejorar el cambio climático. Estados Unidos, que es uno de los países, o de acuerdo con los datos, es el país que más gases de efecto invernadero aporta al cambio climático. Bueno, pues ha estado, comenzó con la administración de Obama. Obama llevó a Estados Unidos a el tratado del clima de París, el tratado de París sobre cambio climático. Luego Donald Trump anuló eso. Anuló también otras decisiones que había tomado la administración Obama, como por ejemplo la emisión, las emisiones de vehículos en Estados Unidos. Donald Trump también revirtió esas medidas que había tomado la administración demócrata. Y básicamente, todo tipo de política de la administración de su antecesor Barack Obama que tuvieran que ver con medidas para preservar o para una mayor colaboración de Estados Unidos a la emisión, al limitar la emisión de gases de efecto invernadero, fueron anulados por Donald Trump. Ahora, la Suprema Corte de Estados Unidos le da un duro golpe a la administración otra vez, y ahora al gobierno de Joe Biden. ¿Qué decidió la Corte anoche? Que hace algunas horas había decidido la controversial medida de anular el derecho constitucional al aborto que todavía mantiene a Estados Unidos totalmente revolucionado. Bueno, pues anoche la Corte anunció otra decisión. Le está quitando a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos la decisión, el derecho de regular las emisiones de gases de efecto invernadero, que era un triunfo también de las administraciones demócratas. Dice la agencia, dice la Suprema Corte de Justicia, hay una declaración, por ejemplo, del juez de la Suprema Corte, yo, el señor John Roberts, que es de tendencia conservadora, él anoche cuando se daba esa decisión, pues uno de los aspectos que se señalaron fue el siguiente, ahí se dieron a conocer dos opiniones de uno de John Roberts, que es el presidente de la Suprema, y otra de la jueza Elena Keegan, que es una de las tres liberales que componen el alto tribunal. ¿Qué dijo John Roberts con respecto a la decisión? Limitar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que obligue a una transición nacional a dejar de usar carbón para generar electricidad puede ser una solución sensata a la crisis actual, pero no es plausible que el Congreso le diera a la Agencia de Protección Ambiental la autoridad para adoptar por su cuenta un esquema regulatorio de este tipo. Entonces, la jueza Elena Keegan les responde con un escrito disidente. Ella dice que en nombre y hablando en nombre de los tres magistrados liberales que componen, dice, la Corte, la Corte Suprema, se designa a sí misma en lugar del Congreso o la Agencia de Expertos, o sea, la Agencia para la Protección Ambiental como la persona que toma las decisiones sobre la política climática. No puedo pensar en muchas cosas más aterradora que esta, respetuosamente disiento, dijo esa magistrada de la Suprema Corte. En otras palabras, lo que está haciendo la Suprema es abriendo otra vez el grifo para que los estados sobre, por estados por ejemplo, como West Virginia, que es un gran productor de carbón, puedan volver a generar sin ningún tipo de limitaciones electricidad a partir de carbón, de la generación de carbón. En Estados Unidos todavía hay muchas plantas que generan electricidad a partir del carbón, pero eso se ha venido limitando bastante en función de las nuevas políticas medioambientales del país, lo cual ahora queda otra vez en entredicho. La verdad es que son decisiones sumamente controversiales y que están directamente conectadas con el carácter conservador, sobre todo de fuerzas republicanas que están predominando ahora en la Suprema Corte de los Estados Unidos. ¡Llévatelo, Facundo!